Vamos a jugar un ratito computer repair shop Vamos a calarlo un ratito, la verdad me llamaba mucho la atención Esta es una habitación de albergue donde duermes Tienes que pagar todos los días Si te quedas dormido en la calle te pueden robar el dinero Así que vayamos a tu tienda alquilada y comencemos nuestro primer día de trabajo De momento nos va mal, estamos en alguna ciudad, Bangkok creo, por allá en Tailandia Duermo aquí con este señor y la verdad me siento bastante inseguro Literalmente esta es mi casa perro, esta es mi puta casa wey, no mames wey Aquí me cobran 7000 yenes, podemos dormir juntos si quieres No, está pendejo si crees que voy a dormir con él Ando con mi lanzagranadas Perro, no, 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 no Te digo, estamos en algún mercado chino wey Presioné para abrir la puerta ¿Qué pasó jefe? ¡Hey! ¡Hola ver! ¿Qué pasó wey? ¿Por qué me pegó? Wey, se apropiaron de mi changarro wey Pide la ayuda al hombre musculoso para hacerte Si me pagas 50 te daré un bate de béisbol y te ayudaré a vencerlos Vamos, hárale perra No, no mames Enverguiza jefe ¿Qué pasó wey? Quítoselo Quítoselo Hombre Ok, falta uno ¿Y el gato? No, el gato no, el gato era parte de... No mames wey, me dejaron un cagadero Es que ellos dormían aquí, cagaban aquí Y aquí está mi... No mames, no mames Mira wey, ¿cómo dormían wey aquí? ¿Por qué hacían esto wey? Aquí está para reparar las computadoras Ok Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Chingas a tu madre Spotify ¿Por qué se equivoca men? Me dice que algo sigue sucio ¿Qué será mi gente? Tu conciencia Ah, las paredes las podemos tallar jefe No sabía yo eh Buena ahí, buena ahí No mames, no Espera que llega un cliente wey Y yo con el pene ahí Somos como la plaza de la tecnología wey Le reparamos las peces Pues bueno, checamos si tienen viruses ¿Qué pasó? Nuestra primer PC, banda Nuestra primer PC, papus Algunos clientes escriben cuál es el problema Y lo pegan como una nota Compré esta computadora la semana pasada En una tienda de artículos robados Pero no arranca El tipo que la vendía dijo que todas las piezas funcionaban El ladrón dice que la computadora estaba encendida cuando la robó ¿Puede resolver el problema? Viniste al lugar indicado Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí mi jefe Tiene la RAM No, no tiene RAM Lo que le hace falta es una CPU Le hace falta memoria RAM Y el HDD Que es el disco duro, ¿no? Con la tableta Ah, podemos pedirlo por Amazon Amazon Fuente de alimentación ¿Qué le ponemos jefe? ¿Lo más barato? Sí, porque tampoco le voy a poner algo de alta gama, ¿no? La de 100 dolarucos ¿Le hacía falta qué otra cosa? Un HDD Una RAM le hacía falta wey Le ponemos una de 2 GB perro Espera a que el pedido llegue Este es mi PC, ¿no? Nah, casa termás increíble ¿Qué pedo? No funciona mi PC, wey Ah, es como para ver si funciona, ¿no? Gracias, gracias Agarramos el pedido Perros Y le ponemos una RAM, ¿no? Para que la computadora funcione Le hace falta una memoria RAM Le ponemos la memoria RAM Encendemos la PC Una, dos Vete a la ver... Ya funciona Le funciona el messenger Notas adhesivas Compré esta computadora la semana pasada ¿Qué es esto? Es la deep web No, no Vámonos a la... Computadora Funciona toda madre, ¿no? Habilita este producto Introducir clave No mames Podemos comprarle El Windows original El Word El que lo lea ¿Dónde la ponemos, wey? ¿Cómo que embalaje? Ah, ok La apago, ¿no? Turn up Hasta la próxima Pero, ¿cómo le hace para funcionar Si no tiene almacenamiento, wey? Ah, sí tiene un HDD Wey, ya tenía RAM, wey Tenía 20 GB de RAM No mames, wey Y le dejamos la de 1 GB Embalamos, ¿no? Cálculo de precios 200 dólares Diferencia de precio agregada Por las piezas nuevas Agregadas al estuche ¿Y la ponemos dónde? En la oficina de correos A ver, vamos a ver La podemos mandar a Perú Hello Hello Wey, gastamos más de 200 dólares No, sin pedos, wey Wey, gastamos más de 200 dólares Sin duda alguna, wey ¿Qué pasó, Don? ¿Qué pasó? Oye, hombre Vi una nueva tienda abierta Y vine aquí Y soy adicto al porno Y creo que la computadora está rota No mames No puedo acceder al SoundHood ¿Puedes comprobarlo? Lo necesito rápido No puedo más Por favor, ayúdame Lo pagaré Y no recuerdo la contraseña De la computadora La he estado mirando En el papel de la casa Escribiendo en la computadora Pero eres como un maestro Lo logrará ¿Puedes limpiar la computadora? Disco Flash sobre la mesa No sé si puedo hacerlo rápido, Joe Vas a tener que esperarme, jefe Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede, wey? Ponte guantes Al agarrar el gabinete A la verdad Menos mames Con razón Se sentía pegajostioso, wey Utilice el programa Para descifrar contraseñas De la unidad Flash Perro Tenemos para descifrar contraseñas Mira ¿Y qué? ¿Lo conecto? Perro Somos hackers, wey ¿Alguien quiere que le hackee el Facebook? Crack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Debí de haberlo sabido, ¿no? No se puede ingresar al SoundHoop A ver No sé qué tan puerco vaya a estar el SoundHoop, gente Voy a tener que quitarlo, eh ¡Hala, Berg, mi gente! ¡Oh, mames! Ok Es lo que nos dice, ¿no? Malware detectado Te hemos bloqueado el acceso a nuestro sitio web Le pusieron un virus Yo sabía, wey Yo sabía que tenía algo que ver con esto Tenemos el Avas Antivirus Iniciar escaneo de virus La computadora la tiene llena de virus, wey ¡No, mames! De puro porno, men De puro porno como el Beto ¡Oh, mira! La cantidad de virus es que están saliendo, wey Ok, está bien El limpiador Tenemos el soplador Y nada más para sacarle el polvo, wey Esto háganlo apagado, jefe Pero yo lo hago así, wey Comprobemos que se puede entrar al SoundHoop Dame chance A ver, déjamelo, quito, wey No vaya a ser la de mala, wey Bueno, ahora sí, una p... ¿Qué? Hola, bega, wey No, mames, men Ok, más del... Está tranquilo, está tranquilo, eh Mi procesador Got Very Hot Nah, 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 nah Y listo, wey ¿La pagamos? ¿La tenemos millón? 200 dolarucos Nada más por limpieza, jefe ¿Qué pasó, madre? Hola Escuché que arreglas computadoras Soy una estrella famosa Que hace videos increíbles para Only Man Pero justo Cuando estaba grabando Pero justo Pero justo cuando estaba grabando un video Mi computadora falló Por favor, solucionalo No entiendo nada Todavía tengo lubricante conmigo Si pudieras darte prisa sería genial ¿Cómo? Sí No te preocupes Yo te lo compongo Inicie la computadora para ver cuál es el error Vamos a ver Madre, wey Fatal error CPU fan error Encuentre la parte problemática Ok, creo que ya la tenemos, ¿no? Es el CPU Si encuentra un error que se muestra en la imagen Lo más probable es que sea un error del procesador Quizás quieras considerar reemplazar el procesador Es eso, ¿no? Reemplazarlo Le ponemos el de 1.5 Y que sea lo que Dios quiera Sí, mira Para que veas que tu pieza es nueva Increíble, ¿no? Te la voy a poner allá No me tardo nada Lo reemplacé Ahora cómo sé cuál es el que está dañado, wey Ya, ya funciona, wey Minus, GPG No, no Nosotros respetamos, wey No, jefe No podemos ver No podemos ver, wey No podemos ver, perro No podemos ver Abre la foto No, perro No podemos ver No podemos ver Hay que ser éticos, pendejo Puede ser el virus, Mariana ¿Tú crees? No sé, no sé No sé, Alberto Tú me hiciste hacer esto, Alberto No, no Es un señor Es un señor, men No Esto lo tenemos que inventar Madre, creo que ya está tu PC ¿150? Pendeja Pero si eso no costó, wey ¿Cuánto me costó? 170 dólares, wey ¿En qué momento, wey? ¿Me da sentimiento, perro? Nos están viendo la cara de pendejos, wey ¿Quién? Ah, mira Nos dejaron un PC A ver Ah, la pistola de ventas, wey Esa igual y nos puede servir La computadora no enciende Aparte de eso, hay algunas cosas que quiero Quiero una tarjeta de visualización Quiero que limpien mi computadora Puedes sobrecloquear mi computadora CPU mínima 0.66 Quiero una aplicación Word Quiero jugar el Past of Us 2 Puedes configurar mi computadora para ejecutar ese juego Contraseña de mi computadora Change me ¿Y qué más quiere? Pichita computadora toda rancia, wey No mames Ni la de correo del Minecraft Oh, no Tiene muy buena, eh Ok, tiene una Intel de 3.1 GHz Tiene uno de 550 W Y tiene solamente una RAM de 1 GB, wey Si le podemos hacer algo, no Yo creo que si le podemos poner una tarjeta gráfica Que le carguen los juegos A todisísima madre Mira, yo me iría por una Una C-Force tranquilita de 6 GB Estoy 100% seguro que con esa debe de correr, wey La pedimos Sí, no Con esa debe estar bastante bien Aquí, aquí, aquí Gracias Abrir Uh, está buena, no Tarjeta gráfica HDD ya tiene Y tiene una RAM de 1 GB Es que presiento que eso va a ser un gran problema, wey Wey, se fundió, wey Cuenta alimentación Un fallo de suministro eléctrico Suele manifestarse con un crujido Y no aparece ninguna imagen en la pantalla Oh, mames Y si ya no me alcanza, wey Wey, esperemos en Dios que corra con este Porque si no, wey Me va a dar un vergo de sentimiento, wey Pues a lo mejor la fuente estaba echada a perder, ¿no? A ver Recen, por favor Hagan changuitos, gente Hagan changuitos, por favor 3, 2, 1 Ay, Dios ¿Qué pasó, wey? No te mames El CPU no funciona, wey Hey, wey Quiero llorar, wey Hay que pedir otro CPU, wey No mames Hay que pedir un préstamo al banco, wey Porque no mames ¿Cuánto dinero traemos, wey? 200 bolas, wey No, no nos va a alcanzar, wey Ningún CPU, wey Iniciar escaneo Ah, lo podemos reparar, wey Agregar el sector mal Ingrese el conector defectuoso 59 Nosotros somos electricistas, compadre Pero esto lo vamos a vender en 10,000 bolas, wey Porque ya funciona Y este Iniciar escaneo 43 43 No, 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 no Este ya funciona El puro pedo Jefe Nada Qué cosa tan más increíble Hagan changuitos Andamos al 100, perra Microsoft Awesome Spity Change me Open Screenshot My image Halliburton 6 4 5 5 8 4 Que se estuve Open Este archivo está protegido con una contraseña Wey, lo desciframos, perro Aplicaciones Le ponemos el Word Ok, le ponemos el Word El Steam Unlocker Ingrese el nombre del archivo aquí Open .txt Open .txt Iniciar crack Vete a la b***a, me cobran Bench Aplicaciones Overclocker El Overclocker ¿Cuánto lo quería, wey? 0.66 Megaherzio 1090 Vete a la b***a ¿Cómo hago eso, gente? Wey, no sé cómo hacerlo, wey Tasa de éxito 59% O nos chingamos el CPU A ver Eh, él quería The Last of Us No ¿Cómo se llamaba? Past of Us Ni existe el Past of Us 2 Pendejo Mentiroso Ah, el Past of Us 2 Ah, sí nos pidió ese, wey Wey, le instalamos el Past of Us 1 Y ya está, wey ¿Y cómo lo ejecuto? No me deja, wey ¿Quién? ¿Quién? Se llevaron un PC Mamamos Mamamos Se llevaron un PC, wey 52%, wey Por favor, Dios ¿Qué funciona? ¿Qué pasó? Jefe, pues ¿qué hago, wey? Estos son gigaherzios A ver, ¿qué dice? 0.66 megaherzios Ah, es el de la RAM, wey Esto creo que va a 90 Y este va a 66 Loco, ténganle fe a Jesucristo Nuestro Señor Porque si no, valimos madre Wey, por favor, Dios Por favor Falló, wey Wey, tengo un 50% de que funcione, wey Wey, no jala, wey Ahí está, se dio Éxito de Everclock Y ahora, ¿qué sigue? Y ahora, ¿quiere que le limpiemos la PC? El Past of Us ¿Cómo le hacemos para que funcione, wey? ¿Será que tiene que comprar el juego, patrón? Yo creo que vamos a tener que crackear el juego, wey Unidad Flash Unlocker Aplicaciones Overclock OSKIs Creo que es para el Windows, ¿no? Bash Benchmaker Ah, ¿para qué corre el juego, wey? Lo corre a 30 FPS, ¿no? 6.000 Pues yo creo que ya debe funcionar, ¿no? Pues ya está, jefe Me la mandan a Perú Fallido No funciona la computadora del cliente Eh, wey, ¿y mi dinero, wey? ¿Y mi dinero, wey? Me está dando sentimiento, wey Eh, wey, ¿por qué, wey? Picho computadora, culera de mierda ¿Qué dice esta? La computadora no enciende No entendí cuál es el problema Contraseña de mi computadora Pusin One Hagámosla funcional, ¿no, mi gente? No tengo idea de que sea eso A ver ¿Qué crees que sea, wey? Pantallazo azul El error informático más sonado Lo más probable es que sea causado Por el disco duro HDD Lo reparamos nosotros Porque somos unos Mira, en la línea 97 97 Arreglar Ok En lo que se repara eso Chambeamos en este Que dice La computadora no enciende Aparte de eso Hay algunas cosas que quiero Quiero CPU Puedes sobreclackear mi PC Quiero la aplicación de Steam Contraseña de mi computadora Honeyboom Ok Creo que está sencillo, ¿no? No CPU found Ah, pues por eso no enciende P... Como no es mi... Ok Esta hay que comprarle un CPU Sí o sí Que no sé qué es lo que tenga por ahí Tiene una tarjeta gráfica De 20 GB Es buena, wey Tiene pura cosa buena, wey Ahí tienes un CPU, jefe Ah, la ve Es cierto Ese CPU lo vamos a utilizar, wey Por mis huevos que lo usamos Esta debería funcionar ya con el CPU Este CPU ya lo veo toda madre Turip Y le ponemos el CPU ¿Listo para que encienda? ¿Listos para el futuro? A la PC de mi tío Le cambiaron una 3060 Por una 1060 Así hay gente bien culera, wey If you are not me Get away from my computer Ya, ya funciona el puro pedo, ¿no? La ponemos acá Y embalamos 450 dólares Nada más por platicar con la computadora La hicimos ¿Ves, wey? Lo hicimos increíble, wey Ok, esto era lo que no funcionaba Porque esta PC no prendía Que creo que nos pedía muy poquito Oye, el p*** ventilador A todo lo que da como tu PC, wey Oh, esto es virus a todo lo que da, eh Vamos a ejecutar esto Por si acaso Ah, no, no hay, wey Quitamos mi unidad flash Una sopleteada gratis Para que vean que hasta Se las entregamos limpia, mi gente Para que luego no digan El p*** negocio del Mariana Es una mierda No vale madre Para que el cliente vuelva Obvio, pa Hay que darle una buena impresión Debe de haber algún lugar En donde vendan cosas ilegales ¿Qué pasó, madre? ¡Eh, eh! Ve y chingas a tu madre Pende... Quedó malo, wey Quedó malo, p*** Me van a meter a prisión 700 dólares Nada más por existir Pelusa Vente Vamos al mercado negro Buenas, jefe ¿Me vendes esta de 300 dólares, jefe? ¡No trae nada, wey! ¡Es el puro gabinete, wey! ¡No mames, men! Vamos a ver qué más podemos mejorar Podemos tener empleados, eh Bravucon Reparación El maestro de las piezas de computadora Repara la pieza dada en 5 segundos Yo creo que nos alcanza un reparador, ¿no? Necesito que limpien la PC Es algo sencillo A mí me hace funcionar mucho eso Ahorita me pongo a vender PCs, wey Don't open Claro que lo vamos a abrir Ok, instalemos la aplicación que quiere La Winup Unlocker TTT T.txt Te lo juro por Dios Aquí tiene que haber una cuenta de banco Sí o sí Entremos Saddle Wish 39 ¡Chingas a tu madre! 53 Perfecto Cantidad a transferir Ok, para que no se dé cuenta 391 Gracias, mis Addle, Wish Y hagamos lo que nos pidió Winup Ya lo tenemos Controladores desactualizados Yo me encargo, jefe No, pues como quiera P.E.P.C. toda culera, wey Que me encargó, wey Ni cuenta se va a dar Quitemos esto Ya le instalamos el Winup Los controladores listos El sistema operativo Hay que ponerle uno nuevo Bueno, no uno nuevo Sino uno que esté Crackeado XP66 XSMC 97B2 SN02 Wey, que pedo Con el p... Viru, wey Wey, ni tu PC Está así, wey Sistema operativo No es original Puedes... Ya Necesitamos ver Cuánto nos pide El highlight 8120, wey Este perro no lo va a jugar En su vida, wey No, a lo mejor y sí No, a lo mejor y le corre A ver, veamos A 5 FPS Pero lo juega patrón A ver No hago maravillas Pero lo haré 12 GB Listo Y 7 Una RAM de 20 Prepárense porque esta va a ser la PC Esta va a ser la PC De Jesucristo Nuestro Señor Traca, traca Nada más le cambiaría el p... De gabinete Lo único que le pondría Overclock Funcionó Benchmaker 8500 De vergaso Ahí va Eh, pero Cóbreme bien Todas las p... Cosas que le pusimos 2020 No creo, wey Pero bueno A ver, vamos a ver Lo hicimos increíble Hay que pagar deudas Sí Y nos sobra 1200 pelucholares Papá, compramos nuestro robot Buenas Estos no son robots de lucha Y de qué sirve No sirve de nada, wey Y acá qué hay No, no creo que Humberto quiera ver Están desviando el tema Más de polno Ojalá se muera esa...